hola qué tal chavos cómo están espero que bien y bueno vamos a seguir conocemos de ingeniería y bueno como les había dicho vamos a ver lo que es el tag time sale y bueno el tag time es el tiempo que se tarda una empresa en sus procesos productivos en producir los artículos que fabrica para satisfacer la demanda del mercado o de nuestros clientes que es lo mismo sale para qué nos sirve este tag time bueno este tag también es muy importante porque con él vamos a gustar nuestros procesos y las necesidades que requerimos para poder sacar los productos que se nos están requiriendo de acuerdo al tiempo que resulte este tag tag time nosotros si sabemos que nuestros procesos son más lentos pues vamos a hacer los ajustes adecuados para poder incrementar y llegar a ese número de producción si nuestros procesos exceden la capacidad de lo que se nos está demandando entonces hace igual igualmente los ajustes necesarias para reducir esta capacidad para poder satisfacer la demanda es muy importante es este tag time porque con él vamos a definir prácticamente el costo operativo de más allá de lo que sí es es obvio y es evidente el hecho de que vamos a ajustar nuestros procesos para aumentar o para reducir como les dije la capacidad se va muy muy orientado al concepto de los costos de producción igual a lo mejor muchos muchos de ustedes no están familiarizados con eso pero si es algo que es bien importante y que como ingenieros y como futuros gerentes o directores o si ya lo son ustedes llevan a cabo llevan a cabo el concepto de de los costos operativos que se generan para poder llevar a cabo una producción sale y igual de igual forma como lo dice acá es algo es una parte fundamental en lo que es la realización de un bsm o un mapa de cadena de valor sale para que les aparece a la pestaña del tema que ya lo hemos visto anteriormente y bueno este tag time está fundamentado en el principio de cadencia en el cual nos dice que la cadencia es en una repetición de sucesos con una frecuencia regular esto es lo que pretende conseguir 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 sincronizar el tag time y es eso o sea el principio de cadencia nos dice que son sucesos con una frecuencia regular usted que es una repetitividad constante y eso es lo que nosotros tratamos de hacer con el tag time sale y bueno por acá está la fórmula es la fórmula que nosotros vamos a utilizar es muy simple es el tiempo de trabajo que tenemos disponible entre la producción que se requiere y estos estos conceptos generalmente se hacen al mes para hacer los cálculos mensuales de nuestro tiempo tag para los ajustes que ya les mencioné se toma en cuenta otros otros aspectos como la disponibilidad de máquina igual para que les va a aparecer la pestaña este las piezas o el porcentaje de scrap o desperdicio que estamos considerando para nuestra producción y vamos a ver el ejemplo el ejemplo nos dice que una empresa que fabrica cubetas tiene un pedido de un cliente por medio millón de cubetas para este mes la empresa trabaja dos turnos de ocho horas cada uno con un descanso de 30 minutos obviamente cada uno de ellos y trabaja cinco días a la semana la disponibilidad de la máquina es de 80 del 80 por ciento y mensualmente se considera un desperdicio del 4 por ciento y hay que calcular el tag time ya saben como siempre vamos al excel para hacer el ejemplo y bueno ya estamos acá en el excel y bueno ya desglosamos nuestros nuestra información como siempre vamos a poner el pedido los días laborables al mes que son 20 días de un mes más casi siempre son de 20 días a veces 21 o 22 días pero generalmente es de 20 días vamos a tomar ese los turnos las horas que se trabajan el tiempo de comida la disponibilidad de máquina y el desperdicio sale entonces vamos a hacer la primera parte que es el tiempo trabajado vamos a calcularlo sale entonces tenemos un tiempo trabajado de ocho horas por dos turnos sale y a ese le vamos a restar el tiempo de la comida sale que es de estos 30 minutos igualmente por los dos turnos y tenemos la primera parte que tenemos 15 horas efectivas a esto lo vamos a multiplicar por la disponibilidad de la máquina sale entonces este va a ser igual a las 15 horas por el 80 por ciento de disponibilidad ya tenemos nuestro tiempo real de producción que sería de 12 horas sale y ahora vamos a hacer la parte de abajo la parte de abajo nos dice que son la producción que requerimos que va a ser a medio millón pero lo vamos a dividir entre los días efectivos del mes para saber cuánta es la producción que nosotros requerimos diario sale este y ahora vamos a multiplicar esto vamos a sumarle el desperdicio o el scrap pero ya sabemos que siempre es uno más sale entonces nosotros vamos a requerir 26 mil piezas para para satisfacer la demanda y el resultado como tal esto es muy sencillo es muy fácil que es la división de estos dos números sale entonces ya no está indicando no nos está indicando que nosotros para satisfacer la demanda de nuestro cliente de ese medio millón de cubetas pedidas al mes es de dos segundos cada dos segundos estamos tenemos que fabricar una unidad para poder llegar a cumplir esto que nos está pidiendo obviamente con nuestro porcentaje de desprecio y basada en la historia de máquina igual como les he comentado otros vídeos esto es fundamental al conocer el dato para saber qué es lo que vamos a hacer entonces tenemos que ver qué cambios haríamos a lo mejor que aumentaríamos a dos horas los turnos con tiempo extra entonces ya vean ya movimos este factor y ahora ahora cada tres segundos podríamos hacer una pieza les digo es muy muy importante este esta información de tener este concepto viendo el tag time para poder manejar nuestros tiempos y para poder manejar todo eso que vamos a tener o necesitar de nuestro proceso productivo para sacar la producción con esto con esto nosotros vemos si vamos a trabajar tiempo extra cuántos días al mes vamos a trabajar a lo mejor aquí aumentamos un día más a 12 entonces todo todo esto nos va a ayudar a lo mejor tendremos que aumentar nuestra disponibilidad de máquina vean reduciendo la desperdicia igual hacen los cambios aumenta entonces todo este concepto del tag time es muy importante porque no más nos va a ayudar cómo vamos a mejorar nuestros procesos para poder llegar a esto generalmente lo que pasa generalmente hay que mejorar los procesos para llegar a cumplir los pedidos no he conocido alguna empresa no he trabajado yo al menos en una tampoco una empresa donde tengamos que reducir nuestra capacidad para poder disminuir ese tiempo TAC casi siempre estamos sobre sobre la producción casi siempre estamos sobre el tiempo para poder sacar la mente generalmente es aumentarla si yo no digo que no se debe disminuir por ejemplo un ejemplo si trabajan en las asambladoras no en las asambladoras de carros generalmente ellos trabajan por proyecto para fabricar un carro dura determinados meses el producir este carro después de este tiempo en lo que llega otro proyecto o se genera algo adicional ellos si te reducen esta capacidad para poder reducir sus costos que es lo que les digo va muy muy enfocado al manejo de costos en cuestión a la sus procesos no a la contratación de gente a la maquinaria a los mantenimientos a los tiempos extras trabajar más días de los que son laboralmente los que siempre se hace si trabajan no sé todas estas variantes son las que nosotros trabajamos para poder mejorar con este tacto y les digo es algo bien fundamental algo bien importante en el bsm y no solamente para el bsm es para el día a día de lo que nosotros estemos haciendo vale este voy a hacer una pequeña calculadora de cómo hacer una bueno como voy a hacer un vídeo más bien dicho y cómo hacer una calculadora para calcular el tag time en excel al final del vídeo les voy a dejar este enlace para que les ayude más a poder hacer este este estudio que sí lo que sí es muy importante muy muy importante poder llevarlo a cabo sale chavos y bueno hasta acá el vídeo y nos estamos viendo